Tiene la palabra el señor Pablo Romo. Gracias, presidente. ¿Cuándo tiene previsto la Junta de Castilla y León realizar la acordada convocatoria extraordinaria de becas para estudiantes de bachillerato, formación profesional y universidad durante el curso 2020-2021 por una cuantía de 8 millones de euros? Gracias. Para contestar, tiene la palabra la consejera de Educación, la señora Lucas Navas. Sí, gracias, presidente. Pues sí, señoría, como sabrá, a lo largo de este curso ya han sido publicadas la mayor parte de las convocatorias de becas, tanto para universidad como para bachillerato y formación profesional, para dar cumplimiento al principio de igualdad de oportunidades y a la equidad del sistema educativo. Muchas gracias. Gracias. Para un turno de réplica, tiene la palabra el señor Pablo Romo. Señora Lucas, lo primero que queremos hacer los socialistas en esta tarde es hacer un alegato a favor de la tolerancia y la educación en valores y una denuncia de los mensajes de odio que continuamente hace la extrema derecha. Mire, el boicot la semana pasada, que seguro que usted conoce, de una minoría en el IES recesvinto de venta de baños a una actividad sobre el colectivo LGTB es algo que no debería volver a repetirse. Hoy queremos charladar todo nuestro apoyo a los educadores de Cruz Roja que lo organizaron y nuestro respaldo a la inmensa mayoría de la comunidad educativa que consideran que es muy importante educar en valores democráticos. Le preguntamos, señoría, por una convocatoria de becas que está incorporada dentro del pacto de reconstrucción. Un pacto firmado por el señor Mañueco en junio de 2020. En esta tierra se sabe bien que la firma del señor Mañueco no vale nada, sino que se lo digan a los docentes. El 21 de mayo de 2019, cinco días antes de las elecciones autonómicas, les prometió las 35 horas para el 1 de septiembre de 2019. Aún están esperando. Pero, mire, aunque sabemos que la firma del señor Mañueco no vale para nada, esperamos que tendrían un poco más de pudor para reconocer que han incumplido una vida tan importante como esta. Esta vocatoria, que fue propuesta por el Partido Socialista y apoyada por ustedes, tenía un objetivo muy sencillo. Para estudiantes post-obligatorios, de bachillerato, de formación profesional y de universidad, queríamos que fuesen becas complementarias para las familias que más han sufrido las consecuencias económicas de la pandemia. Pensamos que usted también estaba de acuerdo en eso. Fíjese si lo pensamos, que en el mes de mayo del 2020 lo planteamos en su comparecencia y usted nos dijo que le parecía bien que buscásemos entre todos una alternativa a la Declaración de la Renta del año 2019 para determinar la cuantía de estas becas. Miren, becas complementarias para estudiantes en edad de trabajar, para familias afectadas por la pandemia y compensarles que sigan estudiando. Usted se ha referido, en su breve intervención, 13 segundos, a las convocatorias ordinarias. Todas las convocatorias ordinarias de este año, señora Lucas, tienen las mismas cuantías del año pasado y siguen teniendo como forma de control el IRPF del 2019. Hasta usted seguro que es capaz de entender que con el IRPF del 2019 no se sabe el impacto de la pandemia en las familias. Señorías, el señor Mañueco ha incumplido todos los compromisos establecidos en el ámbito educativo en el pacto de reconstrucción. Ha incumplido estas becas. Ha incumplido las ayudas directas para la brecha digital. Ha incumplido las tasas universitarias para el actual curso y, de otra parte, importante, que son trasladar al medio rural nuevos centros del IRPF. No se sabe nada. Eso es lo que le importa al señor Mañueco, la igualdad de oportunidades. Nada. Lo mismo que usted. Aunque seguro, señora Lucas, que ahora que se ha salido, siguiendo a la señora Igea, escribirá un tuit y quedará contento. Así nos va. Gracias. Para un turno de dúplica, tiene la palabra la consejera de Educación, la señora Lucas Navas. Muchas gracias, presidente. Señoría, en primer lugar, respeto absoluto a la labor de los docentes en esa libertad de cátedra que tienen para, desde el ámbito curricular, enseñar todo en virtud de los principios y valores constitucionales. Por tanto, respeto absoluto, señoría. Lleva teniendo usted una práctica habitual de aprovechar la pregunta para traer aquí asuntos que no tienen nada que ver con la pregunta, pero yo sí que voy a centrarme en la pregunta, en la importancia de las becas y en negarle la mayor, en negarle la capacidad que tiene la comunidad autónoma de saltarse el criterio de la renta del 19. Usted sabrá, y si no lo sabe, se lo cuento yo, que la competencia en becas es una competencia complementaria. Quien determina los requisitos de las becas es el Estado y posteriormente la comunidad autónoma hace competencias complementarias. Las convocatorias no pueden ser una convocatoria extraordinaria que se vulnere la norma estatal porque no tenemos competencias para hacer eso. Lo que hace la comunidad autónoma es complementar el sistema de becas del Estado. De hecho, hemos tenido que modificar una modalidad porque la de la residencia del Estado no la ha cubierto. Para cubrir y salvar la renta del 2019 para el ámbito universitario, hemos tenido que dar una subvención directa a las universidades para que con sus propios requisitos, sus propias condiciones, pudieran permitir esas ayudas posuniversitarias en el ámbito universitario. Por tanto, señoría, no distorsione usted la realidad ni haga demagogia en algo que realmente no es competencia de la comunidad autónoma. Y sí, le voy a decir que hemos cumplido los requisitos de los ocho millones de euros porque muchas de la harina no las hemos hecho en virtud de una convocatoria como el tema de los dispositivos digitales que ahora le voy a contar. Mire, le voy a desglosar las ayudas. En el ámbito universitario ya han sido convocadas por becas por importe de seis millones de euros, de los cuales cuatro coma siete millones se destinan para matriculados en grados y másteres, otro millón para Erasmus Plus y otros trescientos mil para ayudas para la acreditación de idiomas, que seguramente éstas se convocarán verano. En el ámbito del preuniversitario, perdón, ochocientos mil euros para el alumno de bachillerato de FP de grado medio en enseñanzas artísticas y casi trescientos mil euros para gastos de transporte escolar y otros ciento cincuenta mil euros para la adquisición de dispositivos digitales ampliables por otros ciento cincuenta mil euros. Y precisamente en esto de los dispositivos digitales, señoría, consideramos más beneficioso y más ágil para los estudiantes adquirirlos directamente a la Consejería de Educación. Así no tienen que hacer un desembolso por parte de las familias. Así hemos adquirido diez mil dispositivos digitales para garantizar esa equidad y abordar la brecha digital. Seis coma cinco millones de euros este año por equipamiento TIC. Y hay que lamentar que los siete mil equipos provenientes del acuerdo con el Ministerio, con el Gobierno de España, al que Castilla y León ha apoyado con un millón de euros, no han llegado todavía prácticamente finalizando el curso. Y esto es algo que todavía a usted ni le he oído ni una mínima mención de exigir ese cumplimiento de los siete mil ordenadores por parte del Ministerio de Educación. Por tanto, cumplimos nuestros compromisos y los seguiremos cumpliendo. Y en este campo de la equidad le quiero recordar que Castilla y León sobresale con todos los dictámenes internacionales. Porque hablar de becas, señoría, es hablar de equidad y algo tendrá que ver con el sistema de becas. Así lo dice el informe PISA, lo dice el informe TIMSS que destaca la equidad del sistema educativo. Por tanto, algo tendrá que ver con el sistema de becas, nuestro sistema de ayudas y nuestro sistema de bonificaciones. Y también recordar no solamente la inversión en becas, sino recordar una cifra que también se le olvida a usted. Dos mil trescientos sesenta millones de euros es el presupuesto de la Consejería de Educación para este año en el ámbito de educación. Ese es nuestro compromiso, esa es la realidad y esa es una de las razones por la que seamos líderes en equidad en Castilla y León. Muchas gracias. Gracias. Gracias.